Módulo académico de aprendizaje gestión de proyectos informáticos introducción al módulo los procesos que un programador de software desarrolla en una empresa siempre están relacionados con la gestión de un proyecto muchas veces sólo se participa en la fase de ejecución pero para llegar hasta esa fase se realizaron otros cuantos procesos que dieron pie al inicio y planificación del proyecto conocer la importancia de gestión de proyecto ayudará a desarrollar mejor las competencias personales y profesionales de un desarrollador de software preparándose para mejorar procesos en los proyectos informáticos de las organizaciones la institución universitaria pascual bravo formará tecnólogos competentes para gestionar proyectos informáticos aplicando las mejores prácticas en la implementación de proyectos desarrollando procesos encaminados a la identificación de necesidades y planificación de un proyecto según los requerimientos establecidos de esta forma usted reconocerá herramientas básicas para la creación de propuestas de proyectos de software la creación de actividades y la estimación de los recursos logrando un efectivo control en los proyectos que desarrolle en su vida profesional